El gobernador informó que todo el mundo tiene que salir al muelle porque el helicóptero tuvo un rastreo y está complicando la situación. ¿Quién terminaba la coleta? ¡Oh, Nico! Tendríamos que vender esto, deshacernos de lo que tenemos y construir allá donde no tenemos terreno, no tenemos nada. El peligro del volcán hace completamente desaconsejable volver a reconstruir Chaitén. Yo no me puedo ir de aquí. Nosotros amamos este pueblo. Yo aquí me sano. Claro que soy siempre contigo en la 105.7 desde Chaitén, desde la capital de la provincia de Palina, que no morirá, por supuesto. Ya llevamos dos años así y no nos lo ha servido para nada. Un matrimonio no funciona en sí, de por sí, a distancia. ¿Quién charlas de la casa? Todo. Mi casa. Me la salió con mi amiga. En la experiencia de Chaitén en realidad hemos sacado tantas cosas. Yo creo que a todo nos ha ayudado a madurar un poco y a darse cuenta de que nada es para siempre.